Bueno, sean bienvenidos al episodio número 3 de la guía del deporte del fitness, el podcast en el cual hablamos de lo que es el CrossFit competitivo desde la perspectiva de un entusiasta del deporte. Mi nombre es Jorge González, también conocido como Jorge hace CrossFit y hoy quería que nos enfocáramos en hablar un poco de la innovación en la programación de lo sancionado. Pero antes de arrancar quería hacer una primera sección de lo que es algo que no va a ser común en el podcast y sería la sección de saludos, particularmente un saludo a mi amigo Santiago Bazoay que me lo conseguí hoy y me dijo para el próximo podcast me tienes que mandar un saludo o si no tenemos problemas, bueno Santi, aquí está. Un saludo para ti, la gente de Tecoa, la comunidad de Tecoa CrossFit, un abrazo, Santi Bazoay fue mi primer coach en el mundo del CrossFit, la persona que me enseñó todas las bases de los movimientos y mucho de los cimientos que él me dio es todavía lo que estoy aplicando hasta el día de hoy. Así que un gran abrazo, bueno, ya con esto listo, que no sé si lo voy a hacer como algo común dentro del podcast, quiero entrar en tópico. Quisiera que hoy habláramos de lo que ha sido la evolución de la programación de eventos competitivos a nivel profesional. Lo primero que hay que entender es cuál es el, a qué nos referimos, como programación de un evento de CrossFit. La programación de un evento de CrossFit no es más que el diseño de los bots que se ejecutan, la manera en la que se desarrolla el evento como tal. Esto va no solo desde la perspectiva de si vamos a hacer un 21-15-9 o un ANRA, un WOT por tiempo, sino también el orden en el que se ejecutan los bots tomando en consideración los tiempos de diferencia, los detalles de dónde se van a ejecutar, las condiciones de dónde va a ser el evento, todos estos factores cuando se hace una revisión o se hace un análisis del evento en general, son factores a tomar en cuenta. Y yo pienso que el principal propósito de un evento de CrossFit no es demostrar las capacidades casi que sobrehumanas que tienen los atletas, aunque eso es lo que termina ocurriendo. En realidad el propósito es hacer una prueba, determinar los niveles de fitness de los participantes o qué nivel de control tienen para ejecutar en los eventos que se están realizando. Bajo este criterio, De Castro, siempre dice De Castro, el director de los CrossFit Games, que él no está ahí para ponerle un foco a los mejores atletas, aunque hay mucha gente que tiene una perspectiva, digamos, poco favorable de De Castro y que piensa que es el programa para ciertos atletas con consideraciones particulares. Yo no soy de esta idea, para ser sincero, yo creo que la programación es bastante balanceada, de forma que siempre va al tope los mejores atletas en los CrossFit Games. De todas maneras, quien tenga pensamientos que no estén totalmente de acuerdo con esto, pueden contactarme directamente por algún mensaje directo en una de mis redes sociales o dejarme un comentario en el video en YouTube de las ideas que tienen sobre las programaciones de De Castro en los juegos. Bueno, pero quiero que no hablemos de los juegos hoy, quiero enfocarme en los regionales y la siguiente evolución de este evento, que son los sancionados. Pensemos, pensemos un poco, o volvamos un poco en el tiempo, previo a la temporada 2019, cuando después de la introducción de los regionales, que si la memoria no me falla, estamos hablando quizás del año 2012, es algo que podemos averiguar bastante, bastante rápido, y una vez más, esto va a ser súper emocionante para la gente que está viendo, o perdón, escuchando el podcast. Voy a abrir esto en internet, vamos a buscar en qué años se introdujeron los regionales, estoy casi seguro que fue en el 2012, que en el 2012 todavía no existían los regionales. O no, sí, sí existían, porque hubo algún punto en el que se hablaba de lo sancional en aquel entonces, y sí, en el 2011 fue donde se introdujeron los regionales. La idea con los regionales es que después del Open se tomaban los mejores atletas de cada región, valga la redundancia, y hacían como un evento previo a los Games, un fin de semana entero, donde los atletas pasaban por la misma prueba en diferentes áreas, o en diferentes ciudades. Algunos de estos eventos ocurrían al mismo tiempo, otros... Teníamos un periodo de un mes, aproximadamente, desde que arrancaba el primero de los regionales, hasta que se completaban todas las pruebas. Aunque cada regional duraba un fin de semana. Esto imponía una cantidad de limitantes considerable, en el hecho de que tenía que programarse, o tenía que diseñarse los WOTS, de forma tal de que pudiesen ser ejecutados de la misma manera en los regionales de la costa oeste, en California, como podían hacerse en Asia, en el Pacífico, sin tomar consideraciones puntuales de clima, de elevación, y esto hacía que los resultados fuesen bizarros, fuesen raros. Particularmente, recuerdo los regionales de la región del sur, que eran famosos porque los desempeños no eran, digamos, muy destacados, y se atribuía casi siempre a la elevación en la que se realizaba, ¿no? En comparación con resultados capaz de lo que se podía ver en la costa oeste, o lo que se podía ver en la central, o en la zona del Atlántico Norte. Esto llevó a una sensación también de mucha monotonía. Imagínense que hay cinco semanas y que cada fin de semana son los mismos WOTS, y son los mismos WOTS, y son los mismos WOTS, cambia un poco la virtud de los diferentes atletas, y siempre veíamos, capaz había algún interés de, bueno, no, yo quiero ver qué puede hacer Catherine Davis-Dottie, y veía las regiones europeas, o me enfocaba en el Meridian, si quería ver algún atleta español, o, por ejemplo, los que perseguíamos en aquel entonces a Froning, lo veíamos en la región del centro, Dan Bailey también, o si queríamos ver a George Bridges o a Lama Fisher, veíamos los clasificados en las regionales del oeste, en California, y así sucesivamente era como que uno seleccionaba dependiendo de dónde estaban los atletas que uno quería ver, pero las pruebas en sí llegaban a aburrir, y decir de que había la capacidad de hacer como una comparación lineal entre los resultados que podía haber en una regional con respecto a otra, ¿no? En esto, los sancionados son completamente diferentes. Los sancionados son programados por diferentes personas, por diferentes entidades, con diferentes propósitos, y se ven desde un punto de vista contextual. Es decir, si yo veo la programación del Dubai CrossFit Championship, se adecua mucho, se adecua mucho a lo que es Dubai como región. Trata de utilizar los elementos que son propios de Dubai. Adicionalmente, de que le da la condición de que es un evento que está pensado principalmente para los espectadores en línea, para la gente que ve el evento desde sus casas, y por lo tanto hay cierta teatralidad en la producción, cuando los ponen a correr por el desierto, cuando se hacen los eventos del final de la tarde, que casi siempre son los eventos de levantamiento pesado. Y si yo comparo esto con, por ejemplo, la SouthFit, la SouthFit está muy vinculada con el hecho de que en Argentina, en pleno verano, o en el principio del verano, por lo tanto se sabe que va a haber calor, se sabe que se puede utilizar los lagos, el río de la plata, se sabe que vas a tener el directivo de arena para hacer lo que quieras con ellos, y más cuando está el contexto de dónde es el evento y de que hay una relación con el lugar donde se está ejecutando. Entonces, cada uno de los diferentes sancionados tiene como su propio sabor, sin contar con el hecho ya aún de que se está viendo innovaciones a nivel de eventos, o mejor dicho, a nivel de pruebas, de movimientos a realizar, las entidades, la gente se está volviendo muy, muy creativa en qué es lo que está buscando hacer con su evento. De Castro decía de la programación que él hacía para el formato clásico de los games, que él quería contar una historia entre lo que eran las pruebas del Open, las pruebas de los regionales y las pruebas que se veían en los games. Ahora ya eso no es tanto la forma en la que se plantea, pero podemos ver que cada sancionado trata de contar su propia historia, trata de plantear su contexto y lo que quiere mostrar. Un ejemplo muy claro de esto fue en Filthy 150, donde tenían diferentes eventos con nombres interesantes que hacían referencia a ciertas figuras mitológicas y al analizar lo que ocurría en el evento podía hacerse un vínculo entre la historia y lo que se planteaba en el World como tal. Quiero que en la siguiente parte podamos ver un poco lo que eran los eventos, por ejemplo, en los regionales del 2017 y lo comparemos con lo que fue del 2018 para ver más o menos en dónde se veían patrones. Por lo menos en los regionales del 2017 el primer evento era una corrida siguiendo de un sistema gimnástico, tenía hand-up push-up, chest-to-bar pull-ups con squats, haciendo 12 rondas de cada uno. El factor importante es que la corrida en los regionales se hacía con una asolva, perdón, una, 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 una true form runa, es una caminadora que te permite correr bajo los efectos de la resistencia más natural que se siente como si tú estuvieses corriendo en camino, ¿no? Pero visualmente o a nivel de espectador yo estoy viendo gente adentro de un galpón poniéndose a correr en el caminado, ahora no era muy atractivo en el diseño. Luego vimos en el 2017 el 21-15-9 de los Dumbbell Snatch con Trindips, este fue un evento bastante, bastante controversial porque generó muchos, muchos lesionados, gente que no estaba preparada para las Trindips. Luego veíamos en el siguiente día dos eventos más y a fin del domingo dos eventos más. Entonces eran como que seis eventos distribuidos en tres días, ¿no? Pero no había como un punto de brillo en ninguno de los tres eventos. Eran pruebas bastante completas, pero no había nada fuera de lo común en el transcurso de los tres días. Se hablaba mucho de lo que se podía esperar. Por ejemplo, el evento número cuatro eran 60 pies de hand-hand walk, top to bar, peso muerto con Kettelberg, luego más hand-hand walk, después top to bar, después peso muerto. O sea, era una repetición del repesquim, un triplete o un doblete, perdón, con gimnástico en el medio de las hand-hand walk, pero era muy, muy estéril en la presentación. Creo que en el 2018 se trató de introducir un poco más de diversidad en la forma en la que se hacían los eventos, ¿no? Al introducir los hand-hand walk con la rampa, a poner algo más de dificultad, pero no era mucho, ¿no? Si yo miro en el 2018, por ejemplo, veo el mismo patrón, seis eventos distribuidos en tres días, donde el primer evento arranca con un aeróbico largo, que se hizo el triple 3, que eran 3.000 metros de remo, con los 300 hora under, y las 3 millas de corrida. Volvimos a lo mismo. El evento número 2 era linda, el 10-9, que vas a hablar, la escalera descendente de 10 a 1, de peso muerto, pecho plano, y los clean con el squat clean. Esto, digamos, fue algo interesante, porque vimos por primera vez el pecho plano en unos regionales, pero luego se veía algo que era muy similar a lo que se veía anteriormente, al punto que el evento de cierre, el último evento que se vio en un regional fueron road climb y thruster, con 70 kilos los hombres y 50 kilos las mujeres. Road climb y thruster. Fue lo último que vimos en los regionales. No hubo sorpresa, porque había como un... Era una prueba, como un freno de mano puesto, esperando a qué ocurría en los games, a lo que se quería mostrar en los games. Y esto abrió las puertas para que los sancionados tuviesen la oportunidad de ser mucho más creativos. Yo creo que la situación en el año 2019, en la cual nos vimos con unos sancionados que todavía no estaban listos para tomar el podio, para llevar la aposta, fue lo que impactó mucho. La gente no estaba... Los organizadores no estaban al tanto o no entendían el scope de lo que se les venía encima con los atletas de los games distribuidos en diferentes eventos como estos, tratando de conseguir un lugar en los games. De la misma manera, también ocurría en la competencia de equipo. Recuerdo que en el año 2019, en la temporada 2019, que fue el Dubai Coffee Championship del 2018, la competencia de equipo estaba muy mal programada, porque era la primera vez que hacían una competencia de equipo. Y eran prácticamente bots individuales ejecutados por cuatro personas. Eso no tenía nada que ver con lo que se busca probar en un trabajo de equipo. Recuerdo el equipo de Invictus presentó muchas quejas con respecto a lo que era la programación. A la final, si mal no recuerdo, ese... No fue Invictus, fue Invictus X, creo. Y creo que el CrossFit Krypton fue el que clasificó a partir de ese sancionado. Pero la programación fue mucho, 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 muy individualista, porque el Dubai Coffee Championship, que en aquel entonces era el Dubai Coffee Championship, tenía otro nombre, estaba muy orientado a lo que era competencia de atletas individuales. ¿Qué ocurrió en este año? Los sancionados dieron un salto y dijeron, bueno, tenemos que llevar el juego a un siguiente nivel. Por ejemplo, en Dubai, en Dubai, tomaron la decisión de contratar a Rich Froning, el capitán de Mayhem, el mejor profiter de todos los tiempos para programar los eventos de equipo. Y no estoy seguro si también participo en la formación de los eventos individuales, pero no me sorprendería. Sophie, contrató al Hamplan. cada uno de los diferentes sancionados que hemos visto ha tenido atletas o figuras conocidas dentro del mundo del profit que están tratando de llevar el juego a otro nivel. Gente que capaz está contemplando a sí mismo como el próximo Dave Castro, la persona que trae las innovaciones hacia lo que es el desarrollo de la programación del profit. Más allá simplemente del hecho de probar, más allá simplemente del hecho de definir las capacidades de los atletas, es de realizar un evento que sea visualmente atractivo, un evento que provea espectáculo porque es un show. A pesar de que es deporte y de que es un evento deportivo también tiene ese toque de arte de demostrar o de probar qué es lo que está en incapacidad de hacer los atletas. Es un poco contradictorio con lo que dije al principio pero es la realidad de cómo se lleva un evento de esto. Ahora, ya que hablamos de la programación me gustaría tomarme un momento para hablar un poco de ciertas cosas que vimos en los sancionados que ya fueron. Por ejemplo, la Filthy 150. La Filthy 150 tuvimos y aquí voy a ver la programación de los eventos. Me encantan los nombres de los eventos de la Filthy 150. Por ejemplo, el evento de sprint de la Filthy 150 fue el primer evento y fue el handwork la corrida del handwork en la cual tenían que hacer un doblente de mil metros de mil metros del esquí pero cada dos minutos empezando en el minuto cero tenían que completar 20 metros de handwork es decir, estabas casi como un on the minute cada dos minutos apretar el paso en el esquí para poder llevarlo y completar esto lo más rápido posible. Se vio podencia, se vio gente tratando de dejarlo todo pero luego el evento que también me marcó mucho desde el primer día fue la dupla de Bar Muskelops con Back Squats en 21-19 que no era no es algo como un verba que es cuando en eventos de prueba a este nivel si contamos la cantidad de eventos en total vemos que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eventos distribuidos en 3 días 3 días de competencia es decir estamos hablando de 3 eventos por día donde hay mucho más que destacar mucho mucho más que destacar de esto yo creo que mi personal personalmente mi favorito fue la introducción de los unbroken rope climbs en Galen Galen presentó este movimiento nuevo en el cual los atletas tienen que hacer un rope climb sin usar las piernas suben la cuerda hasta cierto punto luego pueden utilizar las piernas para terminar de subir la cuerda tienen que descender de la cuerda sin usar las piernas pasar otra vez la marca donde donde se marca el legless volver a subir y ahí volver a utilizar la prueba para completar un segundo un segundo pase por la cuerda entonces estamos pensando de que es una trepada de cuerda mucho mucho más compleja técnicamente y al completar estas dos pasadas de cuerda correr 400 metros es un evento de desgaste porque la corrida desgasta los hombros también parece una locura pero es la realidad al hacer cuatro pasadas por estas rope climbs es lo más cercano a un desastre que podemos ver en atletas de este nivel que hacía mucho que no se veían probados a nivel técnico en algo similar creo que lo más sí que recuerdo fue la primera vez que vimos en los games en el año 2015 los paywords donde se vio gente que no entendía que era lo que tenía que hacer el otro evento que me encantó de Filti 150 fue el Sisyphus y el Sisyphus era un evento bastante bastante largo muy 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 fuerte de cuatro rondas en las cuales tenían que realizar 30 calorías de la Southbike estándar a lo que todos los los atletas de este nivel pueden hacer 25 todos para un total de 100 al final del World es algo también que está dentro del dominio de los atletas pero luego se llevó un elemento nuevo a los World que fueron los los Sunback Clins por distancia tomar un Sunback levantarlo desde el piso y dispararlo hacia atrás y recorrer 20 metros como la Sunback en este con este movimiento normalmente la Sunback se hace la pasada por encima del hombro y eso cuenta como una red me volteo hago otra y siempre se cuenta bajo ese criterio en este caso fue no por distancia es como que alguien me pida que levante una mancuerna y la arroje y la tengo que ir a buscar es interesante la manera en la que se plantea y ver a los atletas probar diferentes técnicas utilizar diferentes modalidades distancias más cortas pero con más seguidas distancias más largas pero con mayor descanso e inclinar un poco más mantener los pies clavados de una forma de otra fue muy muy interesante y tenía que ver mucho con cultura de la strongman que se puede ver en milán en los galeses luego podemos pasar a hablar quizás de la Southfield que fue la semana siguiente y vimos que en la Southfield se repitió el trabajo con la road sin quebrar lo mismo que vimos en el 350 lo tuvieron que ver la gente del Hamline y decir este evento es fantástico es una prueba que no hemos visto en los atletas desde hace un par de años dos tres años no se veía algo que frenara a la gente en seco y particularmente para mí verlo en vivo fue como que de las mejores experiencias yo le decía a todo el mundo yo quiero ver qué hacen los atletas de élite contra la road play vimos a Juan a quien admiro y que considero un gran gran atleta quedan en seco frente a la road play me rodríguez quedó en seco frente a la road play estuvo espectacular para mí como espectador es lo que yo espero ver una prueba donde en realidad digo ok lo están probando en serio no es simplemente un truquito lo que está ocurriendo tipo no sé qué sé yo agarrar una kettlebell y dar una vuelta en el aire o algo por el estilo para mí eso es un truco eso no es en realidad una prueba de capacidades que más que más vimos en el en el south que me que me llamó la atención hubo un evento de tres rondas por tiempo de remo fueron remos este box jumps y que era lo otro era remo double unders y box jumps mil metros de remo siendo blunder 30 burpee box o power con un time cap muy muy cerrado muy muy cerrado si mal no recuerdo 18 minutos y luego un periodo de 5 o 6 minutos creo que capaz pudieron haber sido 7 para llegar a la ronda de 25 pero creo que no llegamos a eso creo que fueron 5 minutos con un minuto en el medio para buscar un rm de snatch imagínense remar mil metros o remar 3000 metros y haber desgastado los brazos haciendo double unders para después tratar de levantar un snatch por encima de 100 kilos eso es una prueba bastante válida eso es una prueba bastante bastante válida y el evento final que fue una carrera una carrera pitchó se comieron en ese evento vivo en el que vimos que pasaron de los dos tubar al esquí del esquí a los clean y los clean que no eran pesados pero nunca los vimos ni disminuir la velocidad ni soltar la barra eso me llamó también bastante la atención es algo que no veíamos en los regionales desde esta perspectiva capaz en los games si se podía ver pero en los eventos que se equiparan no se no se veía este tipo de desempeño en pandanando vimos que había legless rockline combinados con un complex de clean no recuerdo bien creo que en ningún momento vi un complex como parte de la medición y era un complex en el que el peso de la de la barra iba subiendo en cada ronda añadiendo un factor más fuerte de complejidad vimos también un muy similar lo que se puede ver quizás en el open donde tienes un baile de burpees para luego tratar de hacer un levantamiento bastante fuerte en este caso era en 8 minutos hacer 50 bar facing burpees que para alguien de ese nivel estamos hablando de un par de minutos máximo y te quedan 5 no bueno digamos puede ser 2 minutos y medio cuando mucho para un atleta de elite para luego tratar de hacer un RM de snatch perdón un RM de snatch bastante complejo es complejo y se introdujo en sustitución de la dumbbell el stone lock hablando del contexto el stone lock es una herramienta que se usa mucho en China en las zonas de entrenamiento de artes marciales de Kung Fu principalmente y no se iba a ver fuera del contexto de pensar en algo que esté programado por y para China luego vimos en Dubai Dubai fue muy interesante porque se aprovechó la playa mucho en los primeros días con los relay de nado de los equipos con los samba clean junto el nado más que una prueba sencilla vimos también las 10 rondas de ring muscle con hand down walk que tenían el paso añadido que tenía que ser un broken todas 5 ring muscle un broken y luego no sé creo que eran 10 metros de hand down walk que también tenían que hacerse sin quebrar esto es una prueba interesante donde imagínense en el desgaste que ya vienes de un ritmo en la ronda 9 y vas 8 metros para adelante y tienes que pelear con todas tus capacidades para poder terminar de hacer los metros sin quebrar los snatch que se hicieron en sprint en menos dos minutos y la inclusión de movimientos nuevos como los push-ups desde el piso hacia las cajas los squats con salto hacia la caja también o el chest con el agarre del chino donde normalmente en un pulo yo tomo la barra con la palma de la mano mirando hacia afuera y en el chino la palma de la mano está como hacia el cuerpo de uno y tratar de hacer este movimiento es más fuerte en el bíceps y con un desgaste mucho más fuerte y luego tendrían que ir a hacer David Press que es uno de los de los eventos uno de los movimientos más fuertes que se pueden hacer con las dombers hubo mucha innovación en el evento de Dubai si bien la parte de producción dejó quizá un poco que desear todavía al analizar los eventos y ver cuántos eventos estuvimos hablando en Dubai Dubai tuvo 11 eventos en el transcurso de los de los de los 3 o 4 días que duró Pandalán si la mente no me falla creo que también tuvo 6 o 5 eventos pero Pandalán fueron nada más dos días de competición entonces estamos hablando de que hubo dos eventos en un día y tres en otro bastante fuerte también dicho esto hacia dónde vamos pues ahora se viene el maingen clásico es el próximo evento con el que quisiera dedicarle quizás un par de minutos yo sé que ya llevo más de media hora hablando de todo esto de la programación de los games o de la promoción de los sancionados pero quisiera revisar un poco los eventos que se anunciaron los 6 eventos que están anunciados hasta ahorita en el maingen clásico primero que nada el evento 1 y 2 es una corrida de 5 millas con con lo que llaman un rock que es una bolsa simplemente una mochila con peso donde el evento 1 es el tiempo para completar la primera milla y el evento el evento 2 es el tiempo para completar toda la corrida y los hombres llevan 30 libras y las mujeres llevan 20 libras en el bolso no los envidio vamos a darlo ahí 5 millas con 5 millas con más de 12 kilos acuesta hay que ver la cara de hecho creo que no son 12 kilos estamos más cerca de los 14 que de los 12 creo igual no los envidio luego tenemos un evento de hasta un wall con squat snatch de mancuerna luego tenemos un chipper de burpee boats get overs porque la distancia de los 48 pulgadas ya la gente tiene que montarse en el cajón para pasar al otro lado 50 50 calorías de salva y jtc top barmuskelops luego hay un evento de desplantas de long jazz por distancia sambar clean y después 150 pies por distancia y el último evento anunciado son 50 doble unders son 10 rondas de 50 doble unders y 2 rope climb length me llama la atención de por cierto los doble unders con las seo rope tienen la característica de que la cuerda seo pesa un poco más que una cuerda conocionada creo que pesa cerca de un kilo o algo por el estilo tendría que revisar el detalle de cuánto pesa exactamente una cuerda seo además vamos a hacerlo vamos a buscar seo y cuánto peso wait mira seo roo bueno dice de que una cuerda seo pesa 250 gramos por cada 9 pies de longitud normalmente una cuerda de saltar pesa 37 gramos y una cuerda pesada pesa 96 gramos estamos hablando casi de 4 o 5 veces el peso de lo que normalmente estamos utilizando para una para un un salto de cuerda no sé quién me decía que era más que eso o capaz era la sensación creo que la persona que vi saltar con un aseo en vivo la persona que vi saltar con una cuerda de aseo en vivo fue Javier Ramírez en los ofis que quería que quería decir con respecto al meijen clásico me decía por la idea pensando en la idea de la Zeus es que el meijen clásico si sacamos el rap es muy inspirado por lo que son los eventos regionales y tiene sentido porque Froning está tratando de coordinar el evento para ejecutarse totalmente adentro de las instalaciones de su gimnasio y utilizar el equipamiento rock que ya él cuenta además de que se inspira en todo lo que fue su experiencia como atleta de 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 los regionales y los Enims este evento este evento en particular da un como esa nostalgia esa sensación nostálgica de lo que eran antes los regionales y está bien porque es un sancionado que está dando esto ahora imagínese si tuviésemos cinco sancionados que programaran exactamente lo mismo en el transcurso de las próximas semanas sería terrible quién se anima a ver la cuarta o quinta semana creo que la audiencia disminuiría considerablemente de todas maneras me emociona mucho ver la programación esta que llevo Froning particularmente me llama la atención el evento número 4 porque si vemos en la programación también de estos eventos es mucho lo que se ve en el canal de YouTube de Mayhem lo que ellos utilizan para prepararse para los games y el evento número 4 me parece que es un clásico de las cosas que hace Froning junto con el equipo de Mayhem durante la preparación de Long End y se va a ser interesante ver a los atletas de élite replicar esto desde una perspectiva individual los burpibox y el tower las calorías de bicicleta todo lo que da los sit-ups con el GHD los barmuskelops en modalidad de chipper va a dar bastante videos para mirar dicho esto dicho esto al Mayhem Classic debería arrancar mañana o bueno para hoy porque espero sacar este capítulo el el día viernes viernes 10 de enero espero lograrlo usemos los dedos debería arrancar hoy con un un evento de los good dudes van a durante todo el fin de semana van a estar realizando como evento sorpresa una competencia entre Dan Bailey Jeff Bridges y Fritz Froning y eso va a dar también bastante que ver dicho esto voy a tratar de hacer seguimiento del evento en total y de ver que se va a realizar voy a tratar de mirarlo en vivo va a estar disponible en el canal de YouTube de Mayhem así que ahí también se va a poder visualizar y voy a tratar de realizar un capítulo la semana que viene en el cual me recuento de lo que fue en el Mayhem Classic de los resultados que vimos de cómo se desenvolvieron los eventos y hacer un preview al siguiente sancionado ya con esto me despido mi nombre una vez más Jorge González también conocido como Jorge Hace Crofit pueden seguirme en todas las redes sociales estoy en Instagram estoy en TikTok estoy en Facebook como Jorge Hace Crofit en Twitter como Jorge Hace C F porque no voy a poner Jorge Hace Crofit en Twitter y les digo que nos vemos en la siguiente edición de la guía del deporte del fitness hasta la próxima